La Dirección de Comercio y Seguridad Pública, acompañados de la Sedena, iniciaron este martes un operativo para retirar los obstáculos de la vía pública, principalmente en el arroyo vehicular y banquetas, que inició en la calle Jiménez, en el centro de la ciudad. El reglamento de comercio tiene ya destinado, que no debe de haber ningún objeto que interrumpa la vía de comunicación, en este caso la banqueta, la calle, y pues bueno, esta vez, como ya anteriormente se había hecho la recomendación y la concientización de manera escrita a diferentes comerciantes de la zona centro, pues hoy ya nos pusimos en contacto por ahí con diferentes, en este caso corporaciones, y ahorita con apoyo de la Guardia Nacional, pues vamos en coordinación a hacer este tipo de recorrido en diferentes calles aquí, en la zona centro de comercio, para hacer el decomiso en este caso, o como le quieras llamar, para llevarnos todos los objetos que se encuentren en la vía pública. El director de comercio señaló que el operativo será permanente, con el objetivo de despejar principalmente las inmediaciones del Mercado Colón, entre otros sectores. Este día se realizó por las calles Jiménez, Hidalgo, Aldama, Galeana y Doctor Islas. Así es, la instrucción que tenemos es de que se dé seguimiento y que se despejen las áreas de mayor conflicto que tenemos en el centro y que no sea, que no sea el, más que nada la petición viene de todo lo que son las inmediaciones del Mercado Colón. El día de antier se resbaló, se cayó una señora en Doctor Islas también y estamos despejando todo lo que son accesos, rampas de discapacitados, nos encontramos con varias rampas que estaban completamente obstruidas, tanto por comerciantes ambulantes como por mercancía que sacan varios negocios y es en base a esto a lo que se llevó a cabo este operativo. Se decomisaron desde bicicletas, botes de plástico y señalética, que los mismos comerciantes colocan para apartar espacios hasta un puesto de tacos de la calle Jiménez. Yo creo que no, no sé, pero no se vale, es una actitud mala, no es un gobierno cercano a la gente. Ir a esperarme a que el presidente tenga tiempo de atender a un solo ciudadano, porque tengo derecho. Si me recibe, voy a exponer mis derechos como ciudadana, como comerciante, como persona, como ser humano. Ellos dicen que son un mejor gobierno, no es cierto, no es cierto. Ellos en vez de que nos protejan, al que menos tiene es el que más amuelan, señor. Nos llevan con soldados y con tanta autoridad, Dios mío, ¿qué es esto? Como que si fuéramos unos delincuentes, oigan, y a los delincuentes se los llevan así a nosotros, ¿por qué nos hacen esto daño? Que es que un mejor gobierno, es el peor gobierno que puede haber ahorita en esto. El operativo provocó molestias y gritos por parte de algunos comerciantes, que incluso agredían verbalmente a los elementos policíacos que se encargaron del decomiso de la mercancía. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo la entiendo, pero yo no le puedo dar soluciones aquí en la IBE Pública. Bueno, y entonces, ¿por qué si hace? ¿Debió de haberme citado para hablar? ¿Y se avisaron? No, en ningún momento. ¿Siempre se les avisaron? ¿Cómo está la plaza? Yo no puedo resolver. No, yo sé que usted no puede resolver, pero debe de tener un poquito de ética. Sí. ¿Cómo viven los rateros? ¿Cómo viven los rateros? ¿A ellos dos que los rateros? ¿A ellos dos que los rateros? ¿A ellos dos que les quiten? ¿A ellos dos que les quiten? Para Noticieros CableRB, Guadalupe Gutiérrez. ¡A ellos dos que los rateros! ¿A los que les quiten? ¿A ellos dos que les quiten? ¿A ellos?